Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a su programa Análisis en tiempo.com.mx y para esta ocasión vamos a platicar con Roberto Izurieta, él es mexicano, director del programa para América Latina de la Escuela de Posgrado de Gestión Política en George Washington University, trabajó o ha trabajado en campañas electorales tanto en Estados Unidos como en América Latina, cabe mencionar que fue el primer latinoamericano ganador del premio Racing Stars de la revista Campañas y Elecciones, también fue jefe de comunicación del gobierno ecuatoriano alrededor del año 98 y 2000, él es máster en ciencias de la comunicación, máster en ciencias políticas y campañas electorales y consultor para CNN en español. Y es un gran honor tener a Roberto aquí en Análisis, él está desde Estados Unidos y precisamente vamos a hablar sobre este país, sobre George Floyd, sobre economía y desempleo en Estados Unidos, Donald Trump, la Casa Blanca. Hola Roberto, mucho gusto saludarte. Muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Bueno, yo soy mexicano de corazón, nací en Uruguay, vivo en Estados Unidos, pero a México he ido unas doscientas veces, por si me confunde con. Mexicano de corazón. Mexicano de corazón, gracias por la anotación. Y Roberto, ¿qué significó la muerte de George Floyd para la vida política en el país más poderoso del mundo? ¿Y qué han visto ustedes que está pasando en los últimos días en aquel país? Primero, siempre hay que poner las cosas en contexto. Esto fue un... El policía está acusado de asesinato en segundo grado, si mal no recuerdo. Está preso, él y sus compañeros. Millones de personas vieron el video, distintos videos que sucedieron sobre este terrible asesinato asesinato. Pero esto se da en el contexto de una pandemia, en el contexto de una crisis económica, en el contexto de un desgaste político, en el contexto de una polarización, en el contexto en el cual la gente está política, social, personalmente muy irritable. Entonces todo esto produjo más, sin lugar a dudas, la justa demanda, protesta para que se acaben con ciertas prácticas que en la mayoría de los países están totalmente prohibidas, incluyendo en Minnesota. La técnica que utilizó, no se podría tramitar la técnica que utilizó, la operación que utilizó el policía contra George Floyd está totalmente proscuita. Pero más allá de eso, está relacionado con la pobreza, la discriminación, el racismo. Y si de nuevo a esto sumamos la pandemia, la crisis económica, el desempleo, es un escenario muy, muy delicado en donde todo esto sucedió. Oye, Roberto, ¿y qué podemos nosotros tener como ahorita como una primera conclusión? Lo que vimos fue casi, por decirlo así, un golpe de Estado o algo cercano a un golpe de Estado para el gobierno norteamericano? No, lo más que se podría entender quizás en un marco similar es que básicamente el ministro de Defensa dice que no está de acuerdo con la posibilidad de que se envíen tropas. Primero, era absolutamente innecesario. Segundo, improcedente. Tercero, habría sido un error político, una provocación. Entonces, en realidad, todo esto también, en mi opinión, se da también en el marco, en el contexto de que en momentos como estos el líder tiene que calmar los ánimos en vez de volverse más incinerario políticamente. Entonces, todas estas declaraciones posteriores a este trágico fallecimiento, lo único que ha hecho es incrementar la temperatura innecesaria y peligrosamente. Ok, pero seguirán las protestas en Washington. En la Casa Blanca ha estado blindada los últimos dos fines de semana y para los próximos días, ¿crees que continúa este mismo ambiente que hemos estado viendo por televisión en el resto del mundo? Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de las protestas han disminuido, sobre todo la última protesta organizada a nivel nacional el día domingo, que fue la más masiva y sobre todo las últimas, han sido sumamente ordenada, porque hay que recordar que aquello que protestan lo hacen de manera legítima, de manera ordenada, pacífica. Pero sobre todo en los primeros días de la protesta, estos fueron infiltrados por segmentos, sectores, sujetos, que son vándalos, delincuentes, que aprovechándose esta situación provocaron esos desmanes y esos actos de vandalismo. Yo pienso que eso se corrigió casi inmediatamente. Es una muestra madre cuando trabajan en conjunto, esto es, las personas que protestan con la misma policía para poder identificarlos, separarlos, detener a aquellas personas que no están en la protesta por una justa razón o una justa demanda, sino queriendo aprovecharse de la situación. Entonces, estos actos fueron totalmente disminuidos. Dicho esto, con respecto a la última parte de tu pregunta, si la Casa Blanca seguirá estando cercada. Yo pienso que protección y precaución, esas vallas continuarán. Recordemos que la Casa Blanca no tiene el nivel de protección que tiene, por ejemplo, los pinos en México, o la residencia del presidente de Argentina y otras, que son amuralladas, por decirlo así. Es muy expuesta. En tal sentido, siempre en momentos como estos es normal que se extienda el perímetro de acercarse a la Casa Blanca. Lo que sucedió en esa famosa fotografía que pidió el presidente tomarse en la iglesia que quedaba en el parque de al frente, eso es distinto, porque lo que hizo es extender el cerco de manera súbita, agresiva, para que él pueda tomarse esa foto. Entonces, ahí nuevamente se dieron incidentes horribles, que lo único que nuevamente quisieron fue incrementar la temperatura de las protestas. Se consideró eso un acto de provocación. Fue, a decirlo menos, imprudente. No debía haberlo hecho. Gracias, Roberto, por estas respuestas. Estamos platicando con Roberto Isurieta. Corrijo, estamos platicando con Roberto Isurieta. Y bueno, él nos está platicando de cómo está el ambiente ahorita en Estados Unidos. Nos hablabas de causas, Roberto, de pobreza, de crisis económica, de racismo y todo esto combinado con la crisis que generó la pandemia de COVID-19. Pero esta injusticia interna que tiene Estados Unidos, nosotros no lo veíamos. ¿Realmente es un tema tan fuerte para desencadenar las reacciones que vimos? Yo pienso que todos los países sufrimos de discriminación, marginación, racismo, pobreza. y se expresan de maneras distintas en algunos momentos. Lastimosamente a veces tiene que ser como un recordatorio que no hemos avanzado lo suficiente en términos de combate a la pobreza, de eliminar los rezagos del racismo, la discriminación, la marginación. Y de nuevo, la crisis de salud pública, esta pandemia sumada a la crisis económica, por el contrario, lo que ha hecho es incrementar esta sensación, más allá de ese video, de ese asesinato que sucedió en Minnesota. Entonces, todos estos elementos juntos explican por qué se dio la reacción que se dio, pero la situación yo percibo está muchísimo más calmada. Por supuesto, el reto ahora sigue siendo la pandemia y posterior a eso sigue siendo buscar la recuperación de los empleos perdidos, las oportunidades, el crecimiento. Y en esa oportunidad, tomemos esa oportunidad cuando se ve y cuando caminemos en esa dirección para disminuir la discriminación y la pobreza que existen en todos nuestros países, incluyendo los Estados. Y algo muy importante, y lo veíamos el pasado viernes, la tasa de desempleo en mayo 13.3%, ¿esto generó alegría en la Casa Blanca? ¿Es correcto, se está tratando de manera correcta la pandemia y sobre todo la crisis económica se está logrando disminuir en Estados Unidos? Con respecto a la pandemia, yo creo que el ejemplo del gobernador del estado de Nueva York es el mejor de lo que existe en el término de cómo ha manejado la pandemia. Los números de Nueva York son los más claros, esto se dio el tope de la curva y de ahí comenzó a bajar de manera sistemática y consistente. Otros estados, es como que se llega a la cima de la... Y ahí nos quedamos, y nos quedamos por dos, tres semanas. Otros, como el estado de Washington, bajan, disminuyen. Entonces, hay muchos ejemplos. Pero lo que yo pienso que le costará y le seguirá costando al presidente de los Estados Unidos es que afrontamos esta pandemia sin ninguna preparación. Esto es... Negar que viene una pandemia es de las peores de las medidas. Eso lo hemos visto muchas veces en América Latina, lastimosamente, que es el lugar donde está siendo golpeada la pandemia con más fuerza. Brasil, México, Perú. Entonces, la negación de que viene una pandemia es muy mala. Estados Unidos debía haber estado preparados. Aneidóticamente, podría decir, no encontrabas mascarilla, no encontrabas termómetro, no encontrabas casi ni cloro, no encontrabas productos de limpieza. Porque estuvimos, no estuvimos preparados. Y esa es una factura política que sí le enviarán al presidente. Hacemos voto porque la pandemia en la mayor parte de los Estados Unidos luce que se está... comienza a disminuir. Así esperamos y así esperamos que ese día llegue también pronto a la región. Más allá de esto que tú nos comentas de que le va a costar al presidente Donald Trump haber negado esta pandemia o no haberse preparado lo suficiente o haber preparado al gobierno, y bueno, hay proceso electoral este año en Estados Unidos, ¿qué lección le deja a Estados Unidos desde tu punto de vista el coronavirus, el COVID-19? La capacidad de gestión, la responsabilidad, la prudencia en la comunicación. Si es que tú, si comparamos, y van a haber muchos estudios que saldrán, la actitud nuevamente del gobernador Mario Cuomo, del Estado de Nueva York versus el comportamiento de Donald Trump, yo pienso que son claras las señales, las lecciones, a seguir para enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando y ojalá no fuera en otras horas más, en otros momentos, pero las lecciones para mí están claras y también sus resultados. Capacidad, no mentir, referirse a los hechos, prepararnos, trabajar juntos, buscar sumar una serie de elementos que a nivel nacional en los Estados Unidos no se dieron. En ciertos estados se dio. Bueno, pues muy interesantes los comentarios que nos hace Roberto y bueno, con esto vamos a cerrar el tema de Estados Unidos, al menos en el tema de la pandemia y de las numerosas manifestaciones que hemos visto en los últimos 15 días. Y me gustaría que nos platicaras, por último, de otras cosas. Nosotros vivimos en México y sin que México sea siempre un tema importante importante para Estados Unidos o que sea de sus principales temas a seguir, pero bueno, pues somos vecinos y ellos tienen cierta preocupación por la frontera sur. ¿Qué vamos a ver para los próximos meses y sobre todo ahora que se avecina la campaña? ¿Qué vamos a ver de parte del presidente y de parte del candidato opositor? ¿Cuál va a ser la postura frente a México? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué nos puedes comentar? En primer lugar, México es un país muy importante para la región, para los Estados Unidos, no me cabe la mano. Lastimosamente en la campaña anterior, Donald Trump manipuló el reto que tenemos de migración, los retos que tenemos en la frontera que compartimos. Yo no veo por qué él vaya a cambiar esa táctica, esa estrategia que se vivió en la última campaña. ¿Qué tan efectiva va a ser en esta ocasión? Pues pienso que menos, generalmente una táctica sobre todo poco ética y no apegada a la realidad funciona siempre mejor. La primera vez que la utilizas, la segunda vez la gente ya está más alerta, más alerta de qué estamos hablando y qué consiste. Pero yo sí avizoro que en los próximos meses, más allá de esta elección, los Estados Unidos irán encontrando el camino de la recuperación. Con respecto a la pandemia, estoy convencido que cada mes más vamos a tener más tratamientos que antes no teníamos, cómo tratar la enfermedad, el virus, y después en pocos meses, en algunos meses, no pocos, en algunos meses, en enero, febrero, en un artículo en CNN que lo pueden ver, no recuerdo, el mismo mes de abril, en la cual yo tomaba así la apuesta atrevida de que, de acuerdo a mi estimado, la vacuna la tendríamos en febrero, marzo, abril del próximo año, algo que sería un poco antes. Pero de nuevo, más que concentrarnos en la vacuna, tenemos que concentrarnos también en los tratamientos, tenemos que concentrarnos en la capacidad que tengamos los países para enfrentar esta pandemia, esto es cómo está nuestro sistema de salud, cómo están los ciudadanos preparados, informados, cómo está la ocupación de las camas, cómo está la ocupación de las camas en cuidados intensivos. O sea, todos estos elementos que ahora lo tenemos muy claro, es lo que pedimos que se tenga preparación. Dicho esto, yo avizoro que en los próximos meses veremos recuperación, veremos una situación mejor, y eso es muy importante para estados como Chihuahua, porque son estados fronterizos. Entonces, más allá de la retórica política, yo sí veo que para el próximo año los Estados Unidos van a estar camino a recuperación, y Chihuahua como estado fronterizo va a ser de los primeros estados de México en poder compartir esta dinámica de recuperación y continuar esa línea. Los próximos meses seguirán siendo difíciles, el próximo año también, pero menos, es lo que yo estimo, y yo sí creo que los Estados del norte, decir que los Estados Unidos es de los primeros países a recuperarse, será de los primeros también en acompañar a esta recuperación, más allá de la política de la retórica. Nos dejas una reflexión muy importante y quiero hacer nada más, ahondar en dos preguntas más. Este discurso, disminuir, o sea, propuesto por Donald Trump hace cuatro años, ¿será diferente ahora que está Andrés Manuel López Obrador en el poder? ¿O será atenuado de parte de los candidatos cuando estén en campaña en el proceso electoral norteamericano? Y dos, regresando o comentando lo que tú dices de los tratamientos y de las vacunas, ¿ves que Estados Unidos logre ganar o logre sacar la vacuna del coronavirus y le gane la carrera a otros países? Con respecto a la primera pregunta, yo tengo la percepción de que para el presidente de los Estados Unidos la presencia de Manuel López Obrador no ha sido relevante, por decirlo así. Yo quiero ratificar lo que dije al inicio de, en otro momento, de esta misma entrevista. México es un país muy importante para los Estados Unidos, pero yo pienso que políticamente el presidente Trump no, por decirlo de alguna manera, no encuentro mejor palabra, lo ha sabido ignorar al presidente de México. Eso no quiere decir que la importancia de las relaciones de ambos países siga siendo fundamental. Entonces, yo no veo ningún cambio a nivel político en esta campaña de parte del gobierno con respecto a las relaciones con México, a la retórica con México, a la relación con el presidente. En esta campaña va a seguir siendo lo mismo. Con respecto a lo segundo, ¿cómo vamos en esta carrera por conseguir una vacuna? Uno, yo sostengo que la primera carrera que tenemos que prestar atención es por conseguir tratamientos. Ya hay uno aprobado, van a ver más, muy probablemente, las próximas semanas. Eso es lo que dicen todos los expertos. Eso es muy importante. Con respecto a la vacuna, depende de qué distintas informaciones, pero más o menos para estimar y comunicarla. vacunas con posibilidades de éxito en los próximos meses, esto es, digamos, entre diciembre y marzo. Estamos hablando al menos unas 10 o 15, de las cuales China tiene algunas, Estados Unidos algunas, Inglaterra otra. Entonces, en primer lugar, esta es una carrera donde que ganen todos y que gane, el primero que gane es una buena noticia. Pero no nos olvidemos de una cosa que nos pasó con los exámenes, los testeos de coronavirus. Lo que es importante de no solamente decir tengo una vacuna, sino que esa vacuna pueda ser, esté probada, nos confirme dos cosas. En primer lugar, que sean seguras y segundo, que sean efectivas. Entonces, yo no descarto que rápidamente van a aparecer, entre comillas, algunas vacunas. Lo que tenemos que esperar es que esa vacuna sea segura y efectiva y eso solamente lo sabremos cuando hayan cumplido el procedimiento con los estándares que deseamos y que además haya sido distribuida y suministrada al suficiente número de ciudadanos que además en el lapso de los siguientes meses confirman que no ha tenido efectos secundarios, que es efectiva, que es segura. Entonces, yo creo que también la demagogia va a aparecer en el tema de las vacunas. Tenemos que actuar con cautela. Primero, ¿quién produjo la vacuna? ¿Con qué estándares? ¿Qué nivel de transparencia? Porque recordemos que cuando comenzábamos esta pandemia a una pregunta que decían de un país, prefiero no mencionar, de una dictadura, ¿cómo hizo este país para no tener ningún caso de coronavirus? Es fácil, no lo han reportado. Ocultando la información. Correcto. Entonces, ¿por qué va a ser distinto? Pero en el caso de una vacuna o de una medicina, yo sería cauto de no tomar la primera que aparezca, sino aquella que podemos confiar porque pertenece a un sistema donde existe la transparencia, la auditoría, no solamente de los sistemas de salud, sino del periodismo independiente, del periodismo investigativo, que nos dé esa tranquilidad para saber que esa vacuna es segura y efectiva. dos cosas distintas. Pero aún así, yo creo que van a haber algunas en los próximos meses. Yo personalmente confiaría en aquellas que puedan salir de Inglaterra o de Estados Unidos que están mostrando altos estándares para conseguir esos dos objetivos. Que sea segura y que sea efectiva. No, pues, ¿algo más que desees agregar, Roberto? Un fuerte abrazo a todos los amigos de Chihuahua, estado en Chihuahua en múltiples ocasiones. Es un gran estado, están atravesando como todos los estados de México y del mundo una situación difícil, pero yo también estoy convencido que Chihuahua será así mismo de los primeros a recuperarse. Agradecidos nosotros, Roberto, muchas gracias a Roberto y Surieta, analista y consultor de CNN, Máster Ciencias de la Comunicación y un amplio currículum que tuvimos la oportunidad de platicar y de aprender con esta charla. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Gracias también a usted por estar viendo este programa Análisis en tiempo.com.mx. Yo soy Miguel Fierro y lo esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde, nada se aprende sin un poco de trabajo. Hasta la próxima. ¡Gracias!